que dura usa el launch y le subo sabes? vale guarde cubrite amigo, que no te ven uuuh me dio al otro lado baja, baja ah que, no, que otro pico ah que va que yo troca conmigo esta buscandome tenes lanzadera vos no? si pero me mataron claro ya estan en mi loot, si los haces recontra mierda ahi la les busco si los haces mierda zero respect pura pro baile la concha de tu madre amigo que pegan no 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 a casa pt si recordá si llegas a matarlo porque yo confio en vos se que vos podes es un re contra hijo de mi puta picantísimo amigo bailale cero respect cero respect cero respect cero respect cero respecto bichos el que iba a ir a cal cero s recalcula ninguno de chame tai el car chame 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 may chame 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 no me lleve el gancho amigo soy repicante ahora que podiste agarrar el karma ahora si de abajo no ah 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 ¡Suscríbete al canal! Soy tóxico, pero porque lo fueron ellos Toma Toma ¡Pete a casa! ¡Pete a casa!